La historia de Enzo Jeremías Fernández nos hizo cuestionar si tomó la decisión correcta al dejar el Benfica, donde estaba brillando, para unirse al Chelsea, cuyo presente no es el más alentador. Aunque el equipo inglés desembolsó una astronómica cifra de 121 millones por él, su temporada pasada no fue sobresaliente y necesitan reconstruirse tras no clasificar a ninguna copa. Pero, mientras tanto, los rumores de un movimiento audaz del Chelsea se multiplican. ¿Quién es el objetivo de los Blues? Nada más ni nada menos que Kylian Mbappé. La estrella francesa se encuentra en medio de conflictos con el PSG, y los rumores sugieren que el Chelsea podría estar dispuesto a ofertar alrededor de 250 millones de euros por su talento incomparable. Mbappé en el Chelsea El posible sueldo que los Blues le ofrecerían aún no se ha revelado, pero se espera que sea el mejor pago del plantel. Sin embargo, surge la pregunta, ¿será el destino adecuado para él? Mbappé aspira a competir al máximo nivel, pero el Chelsea no disputará competiciones europeas esta temporada, lo que podría afectar sus ambiciones. Además, su corazón parece anhelar un camino diferente, con el deseo de unirse al Real Madrid. El Chelsea se prepara para lanzar un golpe de impacto con Mbappé, pero la gran pregunta persiste, ¿será suficiente para convencer al jugador francés y llevarlo a Stamford Bridge? La ansiedad y la emoción crecen a medida que se espera una decisión crucial que podría cambiar el rumbo del fútbol europeo. ¿Qué opinas sobre esta noticia emocionante? ¿Crees que el Chelsea tiene lo necesario para convencer a Mbappé de unirse a sus filas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y mantente atento a las próximas novedades en el mundo del fútbol.